Extra, extra, newsies hacen huelga, inician campañas electorales para la Sayo, Golden Democracy en la cima de las encuestas. Ah, odio mi trabajo. Amigos, las elecciones de la nueva Sayo están en la vuelta de esquina. Para los que no lo saben, la Sayo es la sociedad de alumnos del Instituto Oriente. Que se supone, busca mejorar la calidad de vida de los alumnos. Lo cual, hace perfectamente, ¿no? Bueno, pero hace fiestas. Las risas no faltaron, ¿sí? Lo cierto es que todo esto es un proceso electoral, que inicia con la presentación de planillas, las cuales son como partidos políticos, pero de los alumnos. De este lado, más verde que una hoja de cilantro, y con la misma energía que un alumno en clase de orientación educativa, Green Lower. Y de este otro, más naranja que una naranja, pero menos naranja que el presidente de Estados Unidos, Orange Corruption. Yo sé que a veces es complicado escoger entre una planilla u otra. Bueno, la verdad no es tan complicado, porque todo el mundo vota por sus amigos y no se fija para nada en las propuestas, lo cual es lo más importante. También, siempre hay una planilla morada, digo, una planilla por la que nadie vota, que... ¿No sabes por qué planilla votar? ¿Quién dijo eso? ¿Estás frustrado porque no sabes si votar por la naranja, por la verde, o por esa otra por la que nadie votará? Exacto. Vota por Golden Democracy. ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó aquí? Yo voy a votar por Golden Democracy. Yo voy a votar por Golden Democracy. Hola, soy Moan y voy a votar por Golden Democracy. Yo apoyo a Golden Democracy. Hola compañeros, yo soy Otton Ordaz y evidentemente voy a votar por Golden Democracy. ¡Wow! Yo voté por Golden Democracy y ya no tengo que hacer esa aburrida fina en el café. Ellos me llevan la comida a mi salón. ¡Es maravilloso! Golden Democracy promete expandir los horizontes del Instituto Oriente, construyendo una estación espacial en la Luna. Porque votar por Golden Democracy es chido. ¡Wow! Gracias por la pista de Tartán. ¡Está increíble! Gracias Golden Democracy. Construiremos el Auditorío junto al Auditorio. También construiremos una estatua de Ringo junto a la estatua de San Ignacio. Y recuerde, todos somos Oriente. Y el Oriente es de todos. ¡J jusquemen al Villar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias.